Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Daniela Moreno, soy diseñadora de moda, asesora de imagen y hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me encanta. Les voy a enseñar y les voy a dar muchos tips de cómo pueden crear un look total black o todas de negro. El negro es un color que nos funciona para muchas ocasiones, nos sirve para diferentes eventos. Si hoy por ejemplo están de afán, no tienen muy claro qué ponerse o tienen un día con muchísimos eventos, reuniones, el almuerzo, la salida, bueno, este look es la solución a esto. ¿Listo? Entonces, tips para utilizar ropa negra, porque no es simplemente coger toda la ropa negra de nuestro closet y ya, no, tenemos que tener cuidado con ciertos detalles. Primero, tienen que tener muy en cuenta la intensidad de los colores de negro que vayan a manejar. ¿Cómo es esto? Si tienen un pantalón negro viejito, que ya tiene un par de años y lo van a intentar usar con esa blusa negra nueva que acaban de comprar, pues no va a ser la misma intensidad de tonos y el look no se va a ver bien. No va a lograr este efecto chic que deseamos. ¿Listo? Tienen que tener muy presente esto. Las intensidades del tono deben ser iguales. Aquí la clave está en los accesorios. Es el momento que utilicen esos llamativos zapatos rojos, esos zapatos de animal print, pueden ser unos bonitos tenis metalizados que tanto están en tendencia hoy en día, en fin. Esos zapatos que de pronto para ustedes es un poquito complicado combinar a veces, tienen un lienzo para trabajarlos. Es el momento de lucirlos. Tienen que ser creativas con su closet. El toque de este look puede estar, por ejemplo, en la cartera. La cartera obviamente va acorde a nuestra ocasión de uso. Por ejemplo, yo podría salir así a almorzar con unas amigas, a una tarde chévere con una cartera así, pero si ustedes quieren lograr un look más ejecutivo, pues necesitan un buen portafolio, una cartera que las haga ver, pues, mucho más profesionales, pero esta cartera puede ser el punto focal del look de ustedes. Un look muy elegante que sirve, como les digo, para muchas opciones. Es el momento que sean creativas con su closet. Pueden utilizar todas estas prendas que para ustedes a veces es un poco complicado, como estampados fuertes, prendas de diseño, chaquetas llamativas, por ejemplo, los kimonos que tanto están en tendencia hoy en día y se nos ven muy bien a todas porque estilizan la figura. Un bonito kimono puede ser funcional, tanto para la oficina con toda de negro, con unos buenos tacones, como para un fin de semana con unos jeans negros, unos buenos tenis, se verán muy bien vestidas. Es el momento que utilicen todos esos collares grandes que tanto vemos hoy en día que se están manejando. Puede ser un tono neutro, puede ser de un color que les favorezca a ustedes, que ustedes se sientan chéveres. Recuerden que para un collar de estos necesitan una blusa completamente cerrada o un poquito de escote para que se luzcan muy bien. Las pashminas, por ejemplo, es un accesorio súper práctico y súper fácil de manejarlo para un look. Simplemente con tú ponerte una pashmina ya le das un toque totalmente diferente al look, le das un toque colorido, puedes amarrártela, puedes cruzarla hacia adelante, puedes utilizarla de muchas maneras y realmente aportan para darle algo de color, algo llamativo a todo este lienzo que tenemos para trabajar. Hay miles de maneras de utilizarlas, realmente ahí puede mirar de pronto videos porque uno puede hacer complementos interesantes con simplemente una bufanda, utilizarla en el cuello como les puse ahorita o, miren, simplemente haciéndole dos nudos en la punta. Tengo ya un kimono, una prenda diferente, novedosa, para complementar mi look de hoy. ¿Listo? Y para cerrar este capítulo, un básico que no puede faltar en el closet de ninguna mujer es un little black dress, un pequeño vestido negro que tanto amaba Chanel. Es una prenda súper funcional, es lo que nosotros llamamos algo que tiene que estar en su fondo de armario. Ustedes lo combinan con medias y botines o tacones para la oficina, se lo pueden poner con una bonita cartera de noche y unos zapatos más elegantes. Lo pueden manejar incluso para la playa para un día más relajado. Es una prenda básica con la que ustedes pueden crear muchos y diferentes looks. Bueno, espero que les hayan gustado mucho todos estos tips que vimos el día de hoy para manejar este atuendo. ¿Mito o realidad? ¿La ropa negra adelgaza? Bueno, es cierto. Lo que sucede es que al ser una monocromía de color, el ojo hace una sola línea y hace esa ilusión de que nos vemos mucho más delgadas y estilizadas. Así que sí, la ropa negra sí nos hace ver más delgadas, chicas. Espero que les hayan gustado mis tips de hoy para manejar este look. Es un look muy versátil, muy práctica y se pone en juego su creatividad. Saquen sus collares, sus kimonos, sus bufandas, sus carteras, abrigos, en fin. Jueguen para crear diferentes atuendos. Los invito a seguirme en mis redes sociales, mi página de Facebook, asesoría de imagen Daniela Moreno Arango. Ahí constantemente estoy publicando tips de moda y estilo para todas. Y bueno, muchas cositas. Muchas gracias por estar aquí hoy y nos los veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.